¡Más rápido me voy a encontrar, José! ¡Más bien! ¡Somos los buenos jugadores! ¡Acelera el pachaco! ¡Papá, que no acepta! ¡Ah, imagínense! ¡Si así nada más! ¡Ya con la campana! ¡Ah, ya está! ¡La campanita! ¡Para el que tenga mayor reparo! Bueno, la honorable Junta de Jaripeo me parece que no se está autorizando las montas, pero es voluntad de cada uno de ellos. ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acelera el pachaco! ¡Eso! ¡Si quedó la campana, ahí va a estar la vuelta! ¡Órale, órale! ¡Éntrale, órale! ¡Trata de quitarle la campana, ahí!